Hola, buenas tardes, mi nombre es Tatiana Danay Palacios Álvarez y este video es para realizar la práctica de crecimiento y desarrollo. En este video voy a hablar sobre las diferentes formas para evaluar el crecimiento y desarrollo del niño y el adolescente. Según la norma oficial mexicana NOM 008 para el control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y el adolescente, hace una división de las diferentes etapas. El recién nacido comprende de los 0 a los 28 días, el lactante menor de los 29 a los 12 meses, el lactante mayor de los 12 a los 24 meses, el preescolar de los 2 a los 5 años, el escolar de los 6 a los 11 años y el adolescente de los 12 hasta los 19 años. También en esta norma nos hace la recomendación de las consultas que debe de tener cada etapa. Según esta norma, el recién nacido debe tener dos consultas, esto es a los 7 y a los 28 días. En el lactante debe de haber como mínimo 5 consultas, esta es a los 2, a los 4, 6, 8 y a los 12 meses. Del año a los 4 años las consultas se recomienda que sean cada 6 meses y a partir de los 5 años la consulta deberá de ser anual. La importancia de tener estas consultas es porque durante estas consultas es donde vamos a evaluar el crecimiento y desarrollo del niño sano y de esta forma prevenir o de lo contrario hacer una identificación precoz de alguna anomalía. vamos también a diferenciar lo que es el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento son los cambios cualitativos medibles y comparables, esto es el peso y la talla y los perímetros que es el perímetro cefálico, torácico y abdominal. Y entendamos el desarrollo como el proceso continuo y progresivo cuando el cuerpo comienza a especializarse y adquirir habilidades. Y también tenemos la maduración que ya es una adaptación y demostración de nuevas competencias. Y ahora sí vamos a realizar las diferentes técnicas de somatometría. Para realizar la técnica de somatometría es importante considerar estas recomendaciones. La primera es haber realizado el lavado de nuestras manos antes de entrar en contacto con nuestro paciente. La segunda recomendación es evitar corrientes de aire, esto porque al momento de hacer la medición de peso es importante que el niño cuente con la menor cantidad de ropa posible. Esto quiere decir que se la vamos a quitar por lo que debemos de cerrar puertas y ventanas. La segunda recomendación también es muy importante y es que procurar tener la vejiga y colon desalojado. Y como último pedir apoyo y cooperación al niño dependiendo la edad, la etapa del niño que se encuentre o también al padre, madre o tutor que se encuentre con el niño para pedirle su apoyo y cooperación durante la técnica de somatometría y también hacer una explicación de la técnica que vamos a realizar. Vamos a realizar la medición suponiendo que este es nuestro recién nacido. Vamos a iniciar con la medición del peso. Para esto vamos a necesitar una báscula y que la báscula esté calibrada. Para realizarlo como ya les había mencionado vamos a procurar quitar la ropa de nuestro bebé, del recién nacido y lo vamos a posicionar en el centro de la báscula corroborando que no haya ninguna otra cosa que esté haciendo apoyo en la báscula para que sea una toma correcta del peso. Y vamos a hacer la medición y anotación de su peso. Ahora para realizar la medición de la talla en niños menores de 2 años lo vamos a hacer de forma de cubito supino. Tiene que ser una superficie plana y vamos a necesitar en este caso la ayuda del padre o madre para hacer la medición desde el vértice hasta el calcáneo. Ahora vamos a continuar con la medición del perímetro cefálico. Para eso vamos a pasar la cinta métrica por la región frontal y el occipucio de esta forma y vamos a realizar la medición. En el recién nacido suele ser de 33.5 a 35 centímetros. La medición del perímetro cefálico se considera que se debe realizar hasta los 2 años ya que es el tiempo en donde más rápido crece la cabeza. Ahora para hacer la medición del perímetro torácico vamos a pasar la cinta métrica a nivel de las tetillas y esta se toma la medición a mitad de una respiración y realizamos la medición de esta forma. El perímetro se considera que es de 29 a 33 centímetros en el recién nacido. Para realizar la medición del perímetro abdominal igualmente se va a pasar la cinta métrica a nivel de la cicatriz umbilical y realizar la medición. La medición del perímetro abdominal en recién nacido suele ser de 33 a 35 centímetros. En los recién nacidos también se hace la medición del pie y suele ser de 7 centímetros. Los niños a partir de 2 años en adelante deben de ser medidos en el estadímetro de pie. Para medir la estatura o la talla debemos de ver la distancia del vértice o sea el punto más elevado de la cabeza al suelo. El adolescente debe de estar descalzo con los talones unidos, piernas rectas, columna en extensión, hombros relajados y deberá de estar pegado a la superficie vertical en la que se sitúa el estadímetro. La cabeza en el plano de Frankfurt, esto quiere decir que el canto externo del ojo debe de estar al mismo nivel que la implantación superior del pabellón auricular. El medio bajará la barra móvil a la misma en tanto que la medición se realizará con una atracción gentil pero firme de la cabeza hacia arriba alcanzando así la máxima extensión fisiológica y una correcta medida de la talla o estatura.